Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras, yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro, esto es felicidad. Tú me besas, yo te beso, tú me miras, yo te miro, tú me besas, me besas, me miras, me miro, esto es felicidad. El amor para los enamorados es como un paseo o una burbuja utópica, tanto te quiero, te amo, que no puedo vivir sin ti. ¿Será cierto eso? Vamos a ver qué piensa la gente sobre el amor actual. El amor en la actualidad tiene que ver con, como siempre ha sido, una serie de emociones que con el transcurrir del tiempo, puede ser meses o años, empiezas a, empiezan a ver los disgustos, las molestias, las incomodidades y se va apagando poco a poco. Ver, también ya pichirre, ya ahí regalan regalos, ni chocolates, nada. Pues creo que el amor en la actualidad es así como un poco superficial, ¿no? Ya la gente se preocupa más es por la rumba, por salir, por pasarla bien, por divertirse, pero amor como tal, lo que es la entrega, el sacrificio y el hacer algo por la otra persona, pues creo que de verdad que está un poquito, ya ha pasado de poco. Amor de lejos, ¿cómo se ha dicho? Amor de tener. Feliz de los cuatro. Ah, ya por ahí, por aquí, muy difícil. Pienso que no se puede ejecutar, porque para que haya amor, tiene que haber comprensión, trato, relación, conversación y conocimiento para que se pueda generar el verdadero amor. Amor de lejos, Feliz de los cuatro. Esos minutos. Sí, es verdad. Tus besos se llegaron a recrear, aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión, mi vida loca. ¿Me está marcando el lugar? Sí, no. Malo el chico, hasta que el dinero lo separe. Hasta que el amor se nos pare. Porque entre más dinero hay, más unión hay. Mejor el dinero, porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Hasta que la muerte lo separe. ¿Por qué? A ver. Pues, porque tengo unos abuelos que tienen, este año cumplen 60 años de matrimonio, y mis papás este año cumplen 40 años de matrimonio. Y ese es mi ejemplo. ¡No, no, 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 ¡Gracias!